La playa de la Antilla tiene 3.500 metros de longitud y una anchura de 50 metros. Es una playa en perfecto estado con aguas de calidad y finas y doradas arenas. Una buena parte de ella está integrada en la Antilla, en Lepe, y la otra en Isla Antilla, Isla Cristina. Su riqueza natural nos habla de un espacio de alto interés ecológico con amplias posibilidades de un turismo activo de calidad y armonía con el medioambiente. La playa de la Antilla